Vivirlo con todo su cuerpo, eso sí que es estar cuerdo Mi intención no es buscar a nadie, solo reivindicar Lo que ves, nos vemos entre los reflejos, no sé si te tengo lejos Pero se te ven los destellos tan bellos Se difumina los colores del que ves, sea de donde sea Se le ve, se le ve, se le ve que Entre su mirada existe algo suave como la seda Es el arte que concuerda con el sentir Ver de cara, beber lo que salga, a cuidar lo que valga Salga lo que salga Tal cual en estos tiempos en los que nos encontramos Salen las cámaras, acción, el mogollón se apuntó Click, record, pause, stop, click, play Seis, do, click, 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 ve, Dejar a beber lo que salga, cuidar lo que valga, salga lo que salga, tal cual en estos tiempos de los que nos encontramos, barro, nos nubla la vista, un despilfarro, una conquista, un disparo, una roba que solo ama. Dejar a beber lo que salga, cuidar lo que salga, cuidar lo que salga, cuidar lo que salga, salga lo que salga, tal cual en estos tiempos en los que nos encontramos, ser de caras es hacer lo que valga, cuidar lo que valga, salga lo que salga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!